muy buenas noches a todos bienvenidos a este nuevo miércoles de porcicultura hoy nuevamente con este invitado que ya es frecuente de la casa hablando de la raza hablemos de la raza el agua en los años y ahora miraremos está detalladamente en nuestro miércoles de porcicultura bienvenidos a todos vamos a esperarte que nuestros seguidores comiencen a conectarse a nuestro miércoles de porcicultura les recuerdo a todos puedan compartir el enlace en grupos relacionados con porcicultura en grupos de whatsapp de facebook donde puedan más personas llegar y poder acceder a estas charlas de importancia hoy una charla importantísima en cada primer miércoles estamos hablando de cada vez estamos hablando especialmente de una raza especialmente con el doctor juan carlos seo original y que tiene mucho y amplia experiencia sobre la raza porcina y que debemos aprovecharlo al máximo vamos a saludar a nuestros amigos que nos siguen y que están en nuestra transmisión fernando méndez de república dominicana buenas noches los saludamos benjamín la comarca quilladero desde montería córdova gracias por estar hoy aquí silvestre chávez está nuevamente de querétaro méxico y la gente buenas noches de la finca la cristiana que también por aquí el seguidor el miércoles de porcicultura terma desde méxico amigas productora está por aquí también la saludamos en este miércoles de porcicultura bueno entonces estamos estamos inicio nuevamente a esta 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 charla interesante en el día de hoy nuestro miércoles ya de porcicultura que es algo que ya se está está ya posesionado y que venimos a hablar sobre lo que nos más nos gusta que es la porcicultura entonces bienvenido nuevamente doctor juan carlos a este miércoles de porcicultura muchísimas gracias jorge buena noche a usted y a todos a todos ya los amigos recibo muchos mensajes de diferentes partes no sólo de colombia sino de otros países que ya se conectan el primer miércoles de cada mes para estar con nosotros y es motivante motivante darse una cuenta como estos días se van volviendo en algo especial muchísimas personas se conectan y eso es lo importante dios quiera que podamos seguir adelante y que tengamos la oportunidad de contestar algunas de las inquietudes más grandes para eso está jorge para que me fusile que hoy a ver cómo nos va con la raza larguay bueno todos saludar antes de eso seguimos saludando a nuestro alfonso de bogotá santiago el clan nos saluda también desde lorica córdoba desde venezuela guarico abundimar moreno bueno hoy tenemos una charla interesante y se trata de hablemos de la raza larguay y yorzai bueno comencemos y hagamos una retórica de lo que es la raza larguay bueno vamos a empezar hace unos días tocamos el tema de la raza landras vamos a darle un orden a esto hoy vamos a tocar la raza larguay que es la segunda raza maternal hiper prolífica que existe en el mundo solamente existen dos landras y la raza larguay entonces vamos a arrancar de dónde es la raza larguay tiene un único origen que es francia sus orígenes sus inicios perdón uno encuentra en la historia datos de finales de 1600 hubo un interesante aumento en la producción en 1700 y ya a finales se exportó hacia muchos países la raza larguay uno encuentra diferentes personas en el norte de europa que aseguran que la raza larguay tiene otro origen pero a diferencia de la charla anterior que hablamos de los verdaderos orígenes de landras y de la pureza de landras donde creo que hablamos de nueve orígenes diferentes larguay es la raza que tiene un único origen de pureza y ese origen de francia lo que pasa es que en el norte de europa yo pienso que como consecuencia también de su historia las guerras el desplazamiento la creación de un país neutro de paz que fue bélgica el ceder terreno de los países cada uno quiere tener protagonismo pero la historia y lo que hemos visto en francia y en bélgica es que efectivamente el arroy es francés y para mí para mí es francés entonces arranquemos por ahí es una raza maternal hiper prolífica que es excelente son animales animales blancos blancos muy bien aplomados voy a comparar un poco con el landra a pesar que tenemos landras bien aplomados una de las de las características más importantes del larguay son sus aplomos muy fuertes y muy rústicos ese es el tema del famoso larguay ahora es un animal de orejas orejas rectas orejas piezas o patas largas muy rústicos fortalezas total en sus patas largas ahora es un animal que da mucha resistencia excelente en leche muy dócil en el tema de maternidad excelente y un animal catalogado con excelente productividad eso es eso es la raza larguay ahora si vemos en las características de la cabeza vemos que sus orejas son tiesas y paradas hacia arriba solamente las mueve un poquitico hacia el centro cuando está en el momento del celo pero generalmente sus orejas son erguidas tiene un perfil cóncavo en la nariz un hocico largo pero no levantado lo pueden ver que el largo pero no se levanta si sus quijadas son livianas y es un animal que no tiene arrugas una característica sus ojos son muy vivos y pequeños ahora tenemos animales de alta calidad cárnica y no presencia de pese ese es el larguay bueno traemos que una raza ya totalmente materna y qué diferencia podemos encontrar con la con la raza alandra qué diferencia podemos encontrar en cuanto a la raza alandra y largo hace 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 años se creía o podría ser que en el cruce de landras con el larguay porque definitivamente estas dos razas que hemos tocado son las bases para la producción de madres que son abuelas son puras y se utilizan cruzando una abuela landras con un abuelo larguay o un abuelo larguay con una abuela landras en viceversa ok lo importante es utilizar los dos para producir las madres se creía hace muchos años que la abuela tenía que ser larguay y el macho landras porque en la heredabilidad reflejaba más las características maternales porque se aducía que el larguay era más lechero que el landra hoy en día sus características maternales son similares la verdad yo no sabría decirte jorge cuál de las dos es mejor para mí son excepcionales las dos muchas personas y no sé si lo tocamos hace en la charla del andras creo que sí yo les decía a mí me encanta el andras a mi señora le encanta el aruguay ustedes decidan cada uno tiene unas características espectaculares son razas fantásticas son las dos únicas razas maternales hiper prolíficas que hay y se utilizan para la producción de madres son excelentes las dos no no encontraría yo una diferencia para resaltar más una que otra no no sí anatómicamente tienen diferencia hablemos de esa diferencia anatómica bueno hablamos que la alandras que la alandras es la raza más larga de todos los cerdos puede tener dos o tres pares de costillas adicionales inclusive a larguay o sea la alandras es una raza más larga pero al cruzar el andras con la ruay las características de la madre se transmiten de igual manera o de similar manera si su más y su hembra la hembra que se utiliza el andras o la agua y no hay ninguna diferencia ahora la larguay tiene unas patas un poco más largas las alandras un poquitico más bajitas la pierna de del andras va hasta más abajo hasta el corbejón la pierna del calzón del agua y queda más arriba no llega hasta el corbejón hay una diferencia la longitud de la alandras es mayor la del agua y menor la alandra se puede ver por su longitud un poco tubular el al agua y se ve más maciza más gruesa entonces la conclusión en la que hemos llegado es que las dos razas se complementan perfectamente y a pesar que vamos a hablar nosotros aquí todos los miércoles de cada mes de las razas puras vale la pena que cuando terminemos de hablar de las razas puras dediquemos una sección o dos secciones a las cerdas f1 a las madres porque finalmente tenemos que contar porque siendo estas cerdas tan espectaculares las madres tienden a ser mejores y más productivas lo que también hay algo importante y vamos a tocar este tema de que con la cara trata sobre este tema de como lo decía hablemos de el agua en el agua entonces en la misma raza no es la misma cuéntenos sobre esto a ver cuando hablar disculpe cuando hablamos del agua y estamos hablando de ellos los pasos para mí sí lo que pasa es que yo hago importaciones de europa y los animales vienen con registro de pureza de larsc wire yo he hecho importaciones de canadá comprando unos animales que vienen de Inglaterra y vienen con registros y papeles de Yorkshire, pero teniendo los dos y conociendo los dos ya llevo 14 años con las dos razas aquí en Colombia, la verdad yo no le veo ninguna diferencia, simplemente el origen, yo tengo aquí animales, tengo semen congelado de Yorkshire, de animales con registros de Yorkshire y también tengo animales Larguay y tengo semen congelado importado Larguay, pero no veo personalmente una diferencia significativa. Ahora, yo llego a una conclusión y ya vamos a hablar un poquitico de la historia, de donde usted importe el animal vendría el nombre, ¿cómo así? Cualquier colombiano puede hacer importaciones de Estados Unidos y Canadá porque tenemos protocolos abiertos, esos animales que llegan de allá vienen con papeles y registros de Yorkshire, ¿y por qué? Porque vienen de Inglaterra, porque Canadá, y lo hablamos también en la charla pasada, es un país que además de ser gran productor, tiene unas empresas multiplicadoras y distribuidoras, pero es el país que recibe todos los animales que vienen de Inglaterra, llegan a Canadá y de Canadá, se redistribuyen a América Latina, entonces esos animales tienen su origen en Inglaterra, vienen llamándose Yorkshire desde Inglaterra, pero si un colombiano quiere importar animales desde Europa, que también tenemos protocolos abiertos hoy en día con Francia, Bélgica y Dinamarca, bueno, están un poquito limitados ahora, un poco gran limitación por la peste porcina africana, pero tenemos protocolos, encontraría que esos animales le llegan a Colombia con registros y papeles de Larguay. Ha pasado inclusive anécdotas en las cuales vendemos un reproductor Larguay y el cliente nos llama molesto que necesita devolverlo porque él compró un Yorkshire y yo le mandé un Larguay. Entonces hay que contarle un poquito la historia para que se dé cuenta que realmente para mí no existe ninguna diferencia en su fenotipo, ni en su producción, ni en su resultado. La productividad de los dos, porque tengo de los dos, es similar, no encuentro ninguna diferencia ni significativa para darle más puntos a uno o a otro. ¿Qué es lo que pasa? La historia siempre habla del año 1831, porque en 1831 hubo una feria, se llamaba un salón, pero fue una gran feria en Inglaterra y en esa feria se presentó el Yorkshire. La historia francesa data que antes, a finales de 1700, se hicieron unas exportaciones de una gran cantidad de animales Larguay hacia Inglaterra para crear unos centros de multiplicación y producción en Inglaterra. Esos animales, según la historia de los franceses y los belgas, eran animales Larguay. Esos animales se sentaron en el este de Inglaterra, en la región de Yorkshire, de allí su nombre, porque es una región de Inglaterra de donde se creó y se multiplicó ese nicho de animales y yo pienso que por su zona le cambiaron el nombre o decidieron cambiar el nombre. Esa imagen que estás viendo ahí, esa imagen que tienes ahí, Jorge, es una bisabuela Yorkshire recién llegada de Canadá. Esos son animales que estaban, terminaron la cuarentena en Colombia, los sacamos a tomar el sol. Es un animal Yorkshire traído de Canadá. Ok, entonces, en conclusión, de donde vengan los animales del origen, pueden venir Yorkshire o Larguay, pero para mí, conclusión es el mismo. Ok, o sea que ese, bueno, no sé si tendrá la historia, pero creo que lo ha dicho. Más o menos Yorkshire, ¿alguien fue ese que, la dónde nació ese, colocarle el nombre de York, no sé, en vez de Larguay? Por la zona. Sí, por la zona. Yorkshire por la zona, porque están, es un condado, es un condado al este de Inglaterra, el condado de Yorkshire. Y ahí están, ahí están los, ahí se crearon los nichos de multiplicación del Yorkshire y del Larguay. Ahora, hay artículos de Inglaterra donde dicen que el Yorkshire, lo crearon ellos, lo crearon los ingleses, en la región de Yorkshire, con el cruce de unas razas autóctonas que habían en Inglaterra, y con el Small, Small, Small White y el Middle White, que eran pequeño, mediano y largo, también lo llamaban largo, blanco, grande. Era un nombre que le daban al Yorkshire en Inglaterra. Entonces, no es fácil encontrar en la historia datos exactos, pero coinciden cuando en los registros franceses hablan de las exportaciones a final de 1700 y ya en el gran salón de exposiciones en Inglaterra en 1831 es donde se lanza el Yorkshire. Ahora, mucha casualidad que un cerdo producido en Inglaterra, con estos cruces de unos cerdos autóctonos, vaya a ser fenotípicamente tan similar al originario Larguay. Ahí es donde se genera la duda. Si fuera un cerdo típico de esa zona, tendría características típicas, como las razas que son creadas en un solo sitio, como el Duroc. El Duroc Jersey es un animal de un solo origen y tiene características autóctonas de ese sitio y distribuidas por el mundo. Pero es una raza excepcional, el Larguay o el Yorkshire. No importa, no importa cuál sea, son excelentes. Bueno, hablemos de esa evolución, tanto de la raza a través de los años, hablemos de los últimos 20 años. Y ya, como estamos hablando ya de la segunda raza línea materna, estaríamos hablando de cuál ha sido esa evolución, tanto en la raza Alandra, que ya usted la dijo, y ahora hablemos de la raza Larguay con York. ¿Cuál cree usted que ha evolucionado más o se ha venido trabajando igual? No, en los últimos 20 años se ha venido trabajando con un ajuste en el número de nacidos totales. Y ese ajuste es la conclusión de una experiencia funesta cuando se comienza a ensayar, o en el caso de Japón, a jugar con el gen de la hiperprolificidad. Una cerda Yorkshire o Larguay revisa a uno la ficha técnica y le dicen, al igual que el Andras, que son animales que producen 12 lechones. Pero ellos no producen 12 lechones. Un animal de estos produce de 14 a 16. Pero su ficha técnica siempre reza que son 12. Ahora, son animales que tienen de 14 a 16 pezones. Es difícil encontrar en una Larguay o Yorkshire, aunque se pueden encontrar 17 o 18, se pueden encontrar, pero no encuentra uno como en la Landras poder encontrar 18 con más facilidad o 19 o 20, porque la longitud no lo da, no lo da. Pero una cerda de estas con 16 pezones que tenga 14 o 15 o 16 nacidos totales, la verdad funciona muy bien. ¿A dónde han ido el Andras y el Larguay en los últimos años? A tratar de bajar un poquito el tema de la hiperprolificidad. Ojalá no tuvieran 16, que tuvieran entre 14 y 15, serían excelentes. Y ese es el número de lechones que generalmente tiene una cerda de estas en cada parto. Son de verdad excepcionales, hiperprolíficas y excelentes madres. Bueno, don Juan, bueno, aquí hay una pregunta y a veces uno, son las dos razas maternas que hay a nivel mundial, usted lo dice, pero hay países que crean. He escuchado sobre la Chester White. Ustedes no sé si... Lo que pasa es que han habido muchas razas, muchas razas en el mundo. Yo recuerdo mucho cuando uno iba a un almacén agropecuario, a una veterinaria, y estaba la imagen, o estaba la imagen de las razas de los cerdos, en la pared, y hay 50. Pero lo dijimos hace unos días, en el mundo quedan 5, porque las razas van saliendo, las van eliminando, porque no logran su eficiencia. Y la Chester o Ham, son razas que fueron muy queridas, muy apetecidas, excelentes, calidad cárnica, pero no lograron ser eficientes. ¿Cuándo una raza no logra ser eficientes? Y estamos hablando de las razas maternales hiperprolíficas. Una raza no logra ser eficiente cuando su número de nacidos totales está por el orden de los 12, y de ahí para abajo. Porque en el punto del equilibrio que hablábamos en porcicultura, estamos hablando que 9 es el punto del equilibrio donde ganamos o perdemos, y hoy en día yo creo que 9 no, ya vamos por el 10. Ya tenemos que ajustar, todo está muy costoso. Entonces tener una seda que nos dé 10 lechones ya no sirve. Y una que dé 12 está mediocre. Necesitamos un poco más. Entonces necesitamos tener cerdas maternales hiperprolíficas para asegurar el éxito de las camadas. Ahora, lo comenté la vez pasada, no soy partidario de los números de las super hiperprolíficas, porque finalmente lo que se busca es eficiencia. Y puede ser más eficiente una cerda que dé 14 que una que dé 18 toda una vida. Me quedo con la de 14. Y estas cerdas tienen esa característica. Bueno, el talento hasta el momento, con el doctor Juan Carlos, les recuerdo copiar sus preguntas, sus comentarios, para al final tratar de evacuar cada pregunta. Bueno, viene una pregunta interesante, y es que estas cerdas, tanto puras, como tanto la larguay o la larguay o la larguay, comenzamos ya a alternarla con su larguay y sacamos las famosas F1. Y aquí eso es una pregunta. ¿Cuál es la mejor F1? Tanto si la hembra, si la hembra tiene que ser la larguay o el macho larguay o viceversa. ¿Qué opinas sobre eso? ¿Qué opinas sobre nuestro Juan Carlos? Cuando nosotros vamos a hacer F1, nosotros utilizamos la abuela Landras y utilizamos abuelo Larguay. Me gusta mucho utilizar como base la longitud de la Landras. Pero seguramente, si lo hago al contrario, los resultados van a ser similares. Todas las F1 que produce Genagro hasta el momento, son abuelas Landras con abuelo Larguay. Ya para el próximo año, tenemos nacimientos de abuela Larguay con abuelo Landras. Vamos a cambiar, o a cambiarnos, intercalar, para dar la opción y ver si hay alguna diferencia significativa en los resultados, que no debería ser, pero sí lo vamos a hacer. Pero hasta ahora, todas las abuelas que utilizamos son Landras y abuelo Larguay para la producción de F1 y nos ha ido muy bien y entiendo que a los clientes les ha ido muy bien. No hay preferencias, pero, por ejemplo, si hay algún cliente que nos compró unas, o tiene unas abuelas Larguay y quiere producir madres, pues obviamente utilizar Landras y viceversa. No hay orden, para mí no hay orden. Yo arranqué el proyecto de F1 con un grupo de cerdas, ah, lo comenté la vez pasada, recuerda Jorge, las pecosas, porque estábamos hablando de las pecas y las manchas negras que vienen en Landras y de ahí nació la idea de hacer un proyecto de producir madres con esas cerdas que tenían algunas pocas manchas negras aceptadas en la raza pura y hoy en día no hemos tenido ninguna, Jorge, ninguna F1 ni con el lunar más pequeño ha habido, 100% blanco los animales. Ahora, ya que toco el tema de, me salgo un poquitico la pregunta, de las manchas de las Landras, en la raza Larguay se admite la corona negra en la parte superior, testus, va una corona en algunos Larguay que es una característica de algunos animales de raza pura. No es muy común, pero se admite en la raza pura como en la Landra se admite en un pequeño porcentaje las manchas negras. Fíjate las características tan particulares que uno va encontrando en las razas puras y esto no debería ser, no debe ser motivo nunca de descarte en selección genética en algunos animales una pequeña corona café oscura o negra en los animales Larguay porque es parte de su característica. Son animales de verdad excelentes. Entonces, no tenemos orden, pero sí vamos a ensayar con las dos maneras de producir madres a ver si existe primero una diferencia fenotípica, segundo, una diferencia en producción, en rendimiento, en ganancia de peso y finalmente con clientes que tenemos fijos establecidos ya nos pasarán los datos de producción de las F1 con Madre Landras y con Madre Larguay. Ok, bueno, seguimos aquí hablando sobre estas razas puras. En este caso nos tocó hoy Larguay y George Sall que son razas que se utilizan mucho para sacar en este caso esta línea materna. En Colombia, no sé su experiencia ¿qué le dice? ¿trabajan más en la Alhandra? ¿trabajan más con la Larguay? ¿cuál es la preferencia? Es muy curioso porque los colombianos somos de modas. Nosotros los colombianos usamos lo que muchas veces lo que usa la zona o lo que usa el vecino. Cuando llega un reproductor nuevo a Colombia y puedo tocar el tema porque aquí no hay problema. Cuando llegó el 410 y el 410 se trabajaba todo el mundo quería el 410 la verdad. Luego lanzan el 337 entonces ya los del 410 se van al 337 ahora lanzan el 410 superior entonces la gente emigra para un lado. En el caso que vemos nosotros empezamos hace más de 20 años con el Pietra en Belga todo el mundo hacia el Belga luego el Belga sale del mercado mundial por ineficiente año 2000 del 2006 no recuerdo si fue ahorita 2006 y 2008 sale del mercado mundial no logró su eficiencia y la gente el que le gusta pintado moteado vuelca hacia el Pietra en alemán. Somos de modas cuando lanzamos el Maximus en Colombia fue un poco difícil que la gente entendiera y quisiera utilizar un Pietra en blanco como es el Maximus pero una vez lo utilizaron todo el mundo quiere el blanco y entonces vamos de un lado y vamos para el otro entonces son tendencias ahora a dónde voy yo que si revisamos en los registros de las ventas de Genagro el 80% de las ventas de abuelas puras era de Larguay y el 20% era de abuelas Landras algo muy curioso estoy hablando de hace 10 años hace 8 o 12 años todo el mundo quería Larguay y hoy en día todo el mundo quiere Landras entonces las ventas se volcaron en un 80% Landras y 20% Larguay no hay una razón específica son gustos y son modas y son modas yo no sé si después de la conferencia de Landras la gente obviamente empujó hacia Landras nos compraron muchas Landras y ahora que hablamos de Larguay seguramente comprarán Larguay pero son modas y los colombianos vamos así así es a veces yo no sé si la verdad a nivel de la región acá siempre siento que conocían mucho más la Larguay no sé si fue un tema de marketing Larguay Larguay poco Landras poco Landras pero sí sonaba mucho más como tema de de pedido de CM en línea materna en Larguay pero ahora si Landras ha tenido un auge a mí hablando me encanta el Landras prefiero el Landras que el Larguay pero es un tema de gusto ambos excelentes pero es mi preferencia por decirlo así me encanta ahora te interrumpo Jorge cuando un cliente me pregunta necesito hacer un mejoramiento genético porque es una pregunta que me hace muy seguido ¿cuál de usa Landras o Larguay? y es una pregunta diaria que le hacen a uno y yo les digo envíenme un video de su candidata porque en genética lo que se busca es hacer un mejoramiento genético y al hacer el mejoramiento genético uno quiere producir una hija que sea mejor que la mamá y en genética se corrigen los errores con la inseminación con semen con características mejorantes y la hija siempre tiene que ser mejor entonces si yo veo una cerda que es una cerda larga con algo de debilidad en aplomos no le puedo recomendar Landras por más que le guste la Landras porque yo necesito darle fortaleza en las patas y quitarle un poquitico de longitud porque el peso la está acabando entonces dependiendo del fenotipo y las características y ahí pongo un paréntesis los defectos naturales de los animales que tenemos debemos hacer un mejoramiento genético buscando animales de reemplazo corrigiendo esos defectos y se pueden corregir en genética entonces ahí es cuando aprovechamos estas dos razas maternales hiper prolíficas que tenemos en opción en Colombia y bueno los países vecinos también hoy en día tienen acceso pero hay que corregir Jorge hay que corregir los defectos para mejorar y no tener una raza por capricho porque cada raza tiene un pequeño talón de Aquiles que tenemos que saber manejar bueno vamos aquí seguimos hablando sobre la raza Larguay y Yorzai que ya son la misma raza solamente tienen el mismo potencial genética no hay diferencia para que nuestros seguidores vean y aprendan hoy de lo que es la raza Larguay y Yorzai vamos a ver si tenemos unas preguntas por aquí y vamos a evacuar Jorge quiero ser claro para mí no hay diferencia las conozco los dos en el sitio de origen he trabajado mucho yo trabajaba y aprendí me capacité estudié en el norte de Europa y tuve la oportunidad gracias a Dios de conocer esta raza muy cerca de sus orígenes pero no le he encontrado la diferencia me parece como si me pusiera las dos imágenes en estas caricaturas de los periódicos y dice encuentras diez diferencias yo no la verdad no podría ver la diferencia hay un tema Jorge mientras hablamos de las preguntas que no hemos tocado y es la calidad cárnica porque en Canadá nos ofrecen a nosotros curioso Larguay paternal y eso eso va en contravía de lo que estamos trabajando y lo que estamos hablando nosotros en las líneas porque o es maternal o es paternal pero el Larguay no puede ser paternal ¿qué es lo que pasa? que las características cárnicas de la raza Larguay o la raza Yorkshire son excelentes es una carne deliciosa es una carne espectacular yo creo que es de las mejores carnes después del Duroc entonces su calidad cárnica la la conservan y la usan muchas veces para ofrecer carnes para ofrecer carnes en puntos de venta por eso hablan del George Chai paternal porque a pesar que tiene grasa por ser maternal su característica su marmoleo su pH su color hace que sea una carne excelente excelente para probar ahora personalmente nosotros aquí en nuestra granja todos aquí consumimos carne de cerdo todas las semanas toda la carne que consumen todos nuestros trabajadores es obsequiada por nosotros y algunos trabajadores a veces cuando ven un animal de esos hermosos con hipertrofia muscular sin grasa largo con sus jamones y ven al lado un machito o una hembrita Larguay que no tiene la hipertrofia animales largos limpios y ellos mismos nos dicen ay por favor sacrifique la peludita y no sacrifique el otro porque es más rica ellos mismos se dan cuenta que el sabor es completamente diferente si la gente tuviera la oportunidad de disfrutar que estén acostumbradas de los puntos de venta comprar estos animales magros que salen hoy en día de los cuales vamos a hablar en próximos meses que son excelentes tienen muchas bondades pero tuvieran la oportunidad de probar un trozo o una pieza de una línea materna y en este caso de Yorkshire o de Larguay les digo que no vuelven a comprar de la otra es algo espectacular y allí hay que tocar otro punto Jorge si me permiten no sé cómo andemos de tiempo el tema del PSE pálido suave sudativas que tanto molestaba a la gente con el tema del pietraen y esto hoy en día casi no se ve eso y estas razas en particular que vamos a trabajar hoy son razas que no tienen en sus características de raza el gen alotano curiosamente y de manera jocosa a veces leo por ahí unos una publicidad que produce una una empresa que curiosamente vende mucho en Colombia pero es medio medio pirata por ahí y ellos dicen se refieren a las líneas maternales como el ROI estrés negativo eso eso no existe eso no funciona porque las razas maternales no tienen el gen y al no tener el gen no tienen estrés y al no tener estrés ni son estrés positivo ni estrés negativo hay que ser claro en eso las líneas maternales no tienen gen alotano no sufren de estrés ni tienen problemas de PSE por ninguna parte entonces podemos tratarlas y podemos servirlas con reproductores inclusive positivos y las características cárnicas de la yorchay o la laruay van a sobresalir en su calidad por encima de otras es excelente entonces ese es otro tema que hay que dejar claro carne es excelente y no tienen problemas de ser pálidas ni de ser exudativas bueno excelente apreciación don Juan Carlos bueno vamos aquí con unas preguntas perfecto en olio enrique buenas preguntas la zona para la zona fría me recomienda landra hablar guay bueno una pregunta para la zona fría de hecho los cerdos son de zonas de temperatura de 18 a 22 es que es que el tema de la temperatura en los cerdos en las cerdas que es lo que nos preocupa a nosotros si tenemos una cerda en un clima 15 grados 18 grados la cerda va a estar más cómoda y donde incide la temperatura en que momento de su vida incide la temperatura en el momento en que está parida en el momento en que está parida se trabaja mucho mejor las cerdas que están en clima fresco o en clima frío que las que estamos en clima templado o en clima caliente porque es muy fácil darle la alimentación en la mañana a las 6 7 de la mañana a las 10 de la mañana comen bien pero pasando el mediodía no comen y la comida a las 4 o 5 de la tarde no la quieren probar y tiene uno que esperar a la noche que sea un poquito más fresco como dicen ustedes en su zona para aprovechar para alimentarla entonces uno tiene que jugar con el tema de la temperatura cuando es alta pero si yo tengo una cerda en un clima fresco no voy a tener esos problemas de apetito en el momento en que estén paridas que es cuando se sufre ahora en clima frío en clima frío porque ya hablaremos después del clima cálido cualquiera de las 2 le funciona muy bien la alandras o la larguaya yo le sugeriría que escoja muy bien las cerdas y sobre todo se fije en la alandras que me encanta el tema de los aplomos porque si una cerda no tiene buenos aplomos no va a ser longeva o sea que se va a sacrificar cuarto o quinto parto por su peso pero cualquiera de las 2 le va muy bien para el clima frío le funciona perfecto no hay diferencia bueno aquí habla de algo relacionado la adaptabilidad si se diferencia en la adaptabilidad yo creo que ya lo respondió ¿no? en la pregunta anterior si 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 yo voy yo tengo una finca allá en Montería que por allá y entonces el sector la granja es un sitio un poquitico más agreste que otros y me preguntan a mí yo diría prefiero tener Larguay que Landras porque si es más agreste es más rústica le funcionaría mejor en ese caso pero pero dependiendo de las condiciones de la granja porque hay granjas en clima cálido que uno ve los videos y uno ve fotos que le mandan los clientes y son espectaculares entonces no habría una diferencia pero si hablamos de agreste y de fortaleza en patas y de rusticidad hombre Larguay va adelante va adelante obviamente bueno excelente igual esta pregunta que está de Junior Díaz es similar acá en Perú nos manda salud excelente trabajo Roberto de Venezuela nos manda salud aquí hay una pregunta doctores la segunda Topic de Colombia que genética son yo creo que la Topic maneja un tema que es igual a esta pregunta que está por acá que creo que la Topic maneja la NT70 la 70 y la 60 maneja las dos si ahora son líneas y hablamos en la primera conferencia la primera que tuvimos lo que era una línea si entonces ellos manejan dos líneas diferentes para sus cerdas maternales y peritualíficas los cruces con respeto a los compañeros de las empresas genéticas los cruces que ellos utilizan para producir una madre pues son propios y son más o menos secretos porque es una línea que han creado de la matriz de la Topic pero a mí personalmente sin haber trabajado con Topic porque yo solo trabajo con razas puras en climas agrestes me quedo siempre con la 70 por encima de la 60 es mucho más productiva la 70 en climas agrestes que la 60 son las experiencias que veo con mis clientes en campo pero son animales cruzados obviamente cada quien juega en sus porcentajes con landras larguay y de pronto por ahí le meten un poquito de duroca a veces entonces son unas cerdas la 70 es una cerda sabrosa de manejar bueno acá no la pregunta que ya respondió larguay y yonsai son las mismas bueno ya respondió que si es la misma aquí hay una pregunta ¿cuántas generaciones deben pasar para lograr una pureza por absorción con la larguay o la landra y cuál se logra más rápido no sé esta pregunta cinco generaciones lo que pasa es que cuando uno son cinco generaciones que logra hay dos maneras dos maneras perdón dos maneras para lograr uno tomar una cerda y vamos a hacer aquí un ejemplo un ejemplo fácil vamos a tomar una cerda cámburo o sea vamos a tomar la cerda que tiene mucha gente lo que es una cámburo entonces ahí se preguntan ¿qué es una cámburo? vamos a descomponerla una cámburo tiene 50% larguay 25% landra y 25% duró para los que no saben que es una cámburo es una cerda trihíbrida producto de tres razas puras y producto de dos pirámides genéticas y si yo tomo una cera de esas me dice un cliente hombre tengo una cera cámburo y la verdad yo quiero ahí volvió la señal creo Jorge sí allá te lo escuchamos ayúdeme ahí cómo está ahí lo estamos escuchando lo estamos escuchando esperemos que el doctor acabe un poquito aquí la señal esperemos que se conecte nuevamente y esperemos un momento que se nos conecte y vamos solucionando este tema relacionado esperemos nuevamente que se conecte estamos aquí y relacionamos las preguntas les recuerdo que nuestros cursos están todavía activos los que quieran puedan mucho gusto contactarnos con nuestras páginas y poder obtener más información relacionado con en nuestros cursos seguimos hablando sobre lo que es la raza landa la alba vamos a esperar que el doctor Juan Carlos se conecte y puedan resolver todas las inquietudes que hay las preguntas por favor pueden irlas haciendo que nosotros vamos leyéndolas y mirando nuevamente esperemos que tiene un poco a veces sufrimos estos impases pero normal que suceda esperemos que en nuestro próximo conversatorio que es el próximo la próxima charla el próximo miércoles de poesicultura estaremos hablando precisamente de lo que está hablando el doctor Juan Carlos el manejo reproductivo de la hembra para su mayor eficiencia productiva ya estoy hablando cuando toco Juan Carlos y para dar inicio nuevamente y retomar veremos aquí se conectó nuevamente bueno de vuelta doctor Juan Carlos normal que suceda mil disculpas tranquilo entonces nos decía a ver tenemos como ejemplo una cambo 50% de la rueda y 25% de la andra 25% duro Jorge me dice yo quiero llegar a la pureza entonces bueno yo tengo yo tengo un semen de razas puras modelo 2023 último modelo que hago yo que hago yo en este momento y bueno voy a tomar la raza maternal que tengo menor porcentaje para tener un mejor mejoramiento con semen de última generación entonces voy a tomar el andras o sea voy a tomar un 25% del andras entonces utilizo un macho puro y eso me da como resultado 25% las ruedas 12.5% duro y me da 62.5% landras entonces fíjate que en la primera genera en el primer cruce me voy de 25% a 62.5% entonces digo va un cruce va uno ok segundo vamos a hacer otro cruce que quiero llegar al puro entonces utilizo landras y me da como resultado 12.5% las ruedas 6.75% y aquí me da 81.7% si no estoy mal de landras en el tercer cruce quiero seguir por el landras entonces seguimos en landras y me da 6.7% de las ruedas 3.35% de duroc y 90.6% de landras si analizas 1,2,3 cuarto cruce y ya tengo 90% 90.6% de landras cuando yo tengo cuando yo tengo un animal por encima del 90% de una raza pura puedo concluir que en la siguiente generación es puro por absorción y si me voy a la siguiente generación estaríamos hablando más o menos de un 3.5% de las ruedas 1.7% de duroc y estaríamos hablando más o menos de un 95% de landras allí ya sería puro por absorción en el quinto cruce ese es un ejemplo ese es un ejemplo ¿sí? ¿hasta ahí claro? ¿lo sientes? ¿sí? ¿sí Jorge? la otra la otra la otra es si yo tomo una raza y trabajo sobre homocigotos y heterocigotos N mayúscula N minúscula N minúscula N minúscula N minúscula N mayúscula y N mayúscula N mayúscula homocigoto un 25% homocigoto N mayúscula N mayúscula cruzo dos razas en este caso podemos hablar de landras las white entonces yo a las landras tomo el homocigoto que es el 25% y se la sumo y entonces ya tengo el 50% de pureza y luego vuelvo otra vez a utilizar landras pero me fijo que debo utilizar ejemplares no N minúscula N minúscula ni N mayúscula N minúscula ni N minúscula N minúscula sino N mayúscula N mayúscula homocigoto segundo cruce voy a un 75% y si quiero seguir y llegar al 100% en la cuarta generación utilizo siempre los homocigotos y llego al 100% de pureza por absorción son las dos maneras en que yo puedo llegar a un animal puro o me sirve muchísimo este tema del homocigoto heterocigoto para liberar un gen como el gen alotano del estrés que si me preguntarán en el momento donde analicemos los pietrán positivos y negativos esta es la manera de quitar el gen del animal y para quitar el gen del animal no es que te voy a vender un pietrán que tiene poquito gen no tiene o no tiene eso debe ser claro o tiene o no tiene pero aquí no hay aguas medias son las dos maneras para llegar a la pureza una son cuatro generaciones otras son cinco generaciones creo que esa es la respuesta para para este para esta persona que nos pregunta pero te veo como perdido ¿alguna duda ahí? no, no en ningún momento Benjamín gracias por la información eso más o menos son cinco cuatro o cinco años no no estamos hablando de ah no sí claro claro que sí obviamente sí pronto más de cinco años claro claro entonces claro entonces entonces las personas hombre y les dice uno pero ¿cómo va a querer? ¿cómo va a querer usted durar cinco años invirtiendo un dinero para llegar a un animal puro? cómprate un animal puro lo que pasa es que en Colombia lo tenemos en Colombia lo tenemos en Venezuela no lo hay no lo hay en Perú no lo hay en Ecuador hay poco muy poco no comercialmente tú no no hay una oferta abierta como en Colombia que somos varias las empresas que podemos ofrecer abuelas entonces cuando no hay la opción de comprar ni la opción de importar que viene siendo un límite muy grande para muchos países latinos lo que hay que hacer es buscar la pureza por absorción no hay otra opción bueno saludos de Curumaní acá nos dice Oscar Daniel ahora voy a empezar por decir lecciones de piedra alemán con Borsay Gerson nos dice don Juan Carlos excelente charla me gustaría saber no sé creo ahí acá de Calpí que siempre es una siempre nos está en miércoles de Horticultura siempre está aquí presente buenas noches señor Carlos para obtener hijas F2 que macho sería recomendable de Nalguay o Landra yo tengo madres F1 mi madre de Nalguay por padre Landra bueno ahí 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 yo con todo respeto le preguntaría y por qué quiere sacar F2 de una F1 siendo la F1 altamente productiva y sabemos que la F2 va a ser un poquito menos productiva tocamos el tema con la Landra recuerda Jorge hablábamos de la aterosis ese fenómeno maravilloso que hace que las madres sean excepcionales una todo lo que estamos hablando de la York y de la Arguay que son espectaculares es lo mejor pero curiosamente una madre es mejor que una abuela y eso no podemos olvidarlo cuando uno tiene una F1 una F1 uno lo que hace es aprovecharla para utilizar un macho paternal o finalizador para producir lechones es una máquina de producir lechones pero yo no la veo nunca como como una cerda para sacarle descendencia a no ser que a no ser que yo tengo una F1 como este cliente la Rua y la Andras y la verdad son muy buenas y yo quisiera producir una descendencia para llenar mi granja y está en todo su derecho porque si tiene una cerda 50-50 es una cerda 100% maternal hiperprolífica y si yo a una la Rua y la Andras le pongo la Andras o le pongo la Rua va a seguir siendo 100% maternal hiperprolífica la diferencia que va a ser 75% de una y 25% de otra y ya no va a tener alta eficiencia porque ya no funciona la heterosis entonces yo que haría la respuesta es muy clara hombre lo va a ser perfecto está bien no hay problema que defecto que falencia cual es el centavo que le falta el peso para su cerda para lograrlo con la otra yo revisaría fenotípicamente y diría la verdad yo quiero alargarlas porque quiero más longitud tengo excelentes aplomos y quiero producir mejores carcasas mejores canales hombre utilice landras yo me iría por landras si tengo si tengo muy buenos aplomos porque aprovecharía esa sería mi razón aprovecharía la longitud de la cerda pero una F1 yo las tengo aquí tenemos unas nuestras las tenemos únicamente para la producción de lechones y no pensaremos en irnos a F2 ok ahora ahí viene otra parte que me van a preguntar que por ahí debe estar a la pregunta entonces ¿por qué muchas empresas vienen F2 y siendo buenas son F2 ¿cómo juegan con el tema de F2? y hablamos hace un ratito de la Cámburo ¿cómo es esa mezcla donde a una cerda a una madre le van a meter duroc que es una línea paternal porque le van a meter a una cerda maternal un macho que le va a restar o le va a aumentar hay clientes que están en zonas fuertes agrestes tenemos unos en la frontera el bichada frontera con Venezuela y curiosamente sur de Putumayo frontera con el Ecuador selva ellos necesitan unas cerdas más rústicas entonces lo que ellos hacen es toman una cerda alandras y esa cerda alandras la inseminan con duroc maternal para producir una excelente F1 y esa F1 que producen la inseminan con una larguay para producir una trihíbrida fenomenal muy muy buena muy buena funcionaría muy bien pero una alandras larguay yo yo me iría por alandras por la longitud pero para mí son cerdas que van destinadas 100% para la producción de lechones de engorra esa función tiene su naturaleza su alta eficiencia entonces no dañaría la eficiencia en mi caso bueno acá estadística para adultos se dice evaluaciones genéticas modelo animal para el individuo de que animales son genéticamente superiores para mejorar la selección por raza de india materna sí 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 claro claro continuamente continuamente y ahí es donde se trabajan hoy en día con los CBBs son índices de predicción para llevar esos controles para producir animales superiores cada día y ahí es cuando tocamos el tema porque no siempre no siempre crear animales genéticamente superiores en un animal maternal quiere decir que el número de lechones aumenta lo hablamos en el mes pasado lo hablamos ese afán desmesurado por producir más lechones creó una desigualdad muy notoria en el número de nacidos totales ¿dónde se nota eso? hombre no es que imagínate que mi cerda me dio ayer 19 y está feliz y yo le digo para mí es una noticia terrible que una cerda de 19 ¿por qué? te voy a preguntar ¿cuántos de los 19 te pesaron menos de 1000 gramos? y me dice 5 hay 5 muy pequeños de 700 800 gramos y los otros ¿cómo están? no, están entre 1200 y 1350 ahí está la desigualdad nosotros tenemos que lograr camadas parejas y cuando hablo de camadas parejas generalmente hay un animal pequeño en una camada pareja pero la camada es pareja y así como es pareja de nacimiento llega al destete y sobresale y sale el día de mañana entonces hay un balance ya no interesa tanto el número de animales destetados o producidos cerda a año o las toneladas que se producen por año lo importante es la alta eficiencia porque muchas veces el ganadero que tiene sus cerdas que destetan 13 es más eficiente y a lo largo de más eficiente por lo menos de la parte económica es más eficiente que el que tiene cerdas que desteta 15 o 16 entonces allá es donde hay que hacer el enfoque no es el número de animales no es los destetos cerda a año hoy en día sino es la alta eficiencia que se traduce en pesos y en utilidades hay que buscar la utilidad mayor y la alta eficiencia y el mundo va para allá el mundo y nos obligan a llegar allá y cuando nos obligan cuando la situación se pone difícil nos obligan a ser más productivos y al ser más productivos nos fijamos en la eficiencia al fijarnos en la eficiencia nos fijamos en la productividad y comenzamos a analizar y comenzamos ahí a analizar la relación entre el peso del nacimiento versus peso al destete versus séptima semana al bajar a piso y ahí sabemos decimos oiga estamos siendo eficientes o no estamos siendo eficientes fíjate cómo va cambiando la concepción entonces sí los animales son genéticamente superiores pero superior no quiere decir más lechones quiere decir más eficientes bueno excelente acá está Gerson que creo que quedó corto y don Juan Carlos en la pregunta anterior que lo saludó dice Gerson Esteban don Juan Carlos buenas noches un placer saludarlo me gustaría preguntarle cuál es el plan de alimentación sugerido para una celda de genagro esto teniendo en cuenta la charla anterior donde usted no hablaba de algunas condiciones para su primer momento óptimo reproductivo es algo claro las cerdas las cerdas que adquieren los ganaderos colombianos la reciben de 70 kilogramos generalmente 70 kilogramos equivalen aproximadamente a 120 días de vida son 4 meses de vida esos animales deben estar en manos del ganadero antes de preñarlas durante durante 5 meses más 150 días más ¿para qué? para que crezcan para que dejen de ser niñas y lleguen a ser adultas en ese momento su alimentación debe ser alta en proteína hay unos hay unos alimentos que ofrecen las casas comerciales especializados que se llaman reemplazos de diferentes marcas o en su defecto buscar con su proveedor un alimento muy similar al levante que garantice que el animal nutricionalmente va completo y preparado para el momento de la inseminación entonces el animal no debe llevar nunca gestación sino debe llevar un alimento especializado o un muy buen levante hasta el momento que se preñe una vez se preñe estamos hablando en el caso nuestro en los 270 días 9 meses 145 kilos en el momento en que se confirma la preñez únicamente cuando se confirma la preñez los animales van a consumir gestación aproximadamente por 70 días porque son animales que ya llevan 23 días de preñados entonces llevan 93 días de gestación y ahí se pasan las lactancias ahora ¿cuánta comida se le da a un animal? generalmente un animal de 70 kilos se está comiendo 2.6 kilos de ahí se regula más o menos hasta que llegue a los 9 meses dependiendo de la conformación del animal hay animales que se pueden sostener con 2 pero generalmente están entre 2.4 y 2.6 kilos ya después viene la gestación gestación generalmente un kilo por la mañana un kilo por la tarde obviamente revisando condiciones individuales de cada animal y cuando ya van llegando al día 100 de su gestación los pasamos a un producto que se llama nosotros lo llamamos un preparto que es un alimento especializado que pasa de la gestación a la lactancia es una lactancia que alista para el parto y ya los últimos 8 días que la cerda antes del parto nosotros le damos 3.5 kilos de lactancia hasta el momento en que pare y una vez el animal pare se debe consumir 5 bultos de concentrado en los 21 días de lactancia esas son las metas que tenemos nosotros en general si los animales no consumen esta cantidad de alimento pues no funciona esto como un relojito entonces ahí es donde debe luchar uno y ahí es donde vienen las preguntas por el tema de la rusticidad y del tema del calor porque ya me va a decir Jorge me va a decir no pero yo como le voy a meter 5 bultos de alimento a una cerda en montería bueno pues es la meta pero nunca menos de 4 y con 5 bultos en los 21 días la cerda estará perfecta y sus lechones estarán perfectos excelente don Juan Carlos acá nos dice Javier nos saluda desde Piura, Perú desde Venezuela Manuel Marcero acá nos dice Junior Díaz excelente ponencia mil felicitaciones y que sigan llenando con la mayor información posible gracias Junior que nos trata de aprovechar estos espacios para llegar a aquellos productores apasionados por la porcicultura hemos hecho unos trabajos interesantes con Perú hemos trabajado muchísimo allá y y no veo lejos que tengamos un acuerdo binacional con el Senasa porque la parte sanitaria del gobierno peruano está muy muy interesada en crear un canal directo Colombia Perú para adquirir la genética no de Genagro no la genética de los colombianos eso está está muy adelantado y Dios quiera que podamos ofrecerles abiertamente y de una manera directa la genética que tenemos al vecino país del Perú donde donde hemos trabajado yo llevo trabajando tal vez unos 20 años con Perú y tenemos unos resultados excelentes en allá un abrazo para todos los amigos del Perú bueno se puede decir precios dice ya mi nota las abuelas las abuelas en Colombia se consiguen de 3 a 5 millones de pesos en el mercado colombiano esos son los rangos que yo he visto que pueden ofrecer dos o tres empresas no más vendemos animales puros de 3 a 5 millones estamos hablando en dólares de 800 a 1000 dólares no estoy mal aproximadamente sí señor más bueno estamos hablando de Manuel Marcelo felicitaciones Mario Edu excelente gracias 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 a todos ustedes por estar aquí siempre juiciosos fieles a miércoles de por si cultura Alfredo Mosquera saludos don Juan sería apropiado inseminar la F1 con un duroc maternal duroc maternal bueno no 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 es no es no es sensato inseminar una F1 con un duroc maternal porque lo decíamos ahora la F1 es una es una fábrica de producir lechones que van destinados al matadero y para eso necesitaríamos utilizar una un macho paternal o finalizador y la la raza que que menciona Alfredo es una duroc maternal entonces no es no es viable la F1 hay que inseminarla únicamente con un macho finalizador y si usted quiere producir unos nuevos autorreemplazos y tiene una F1 landras larguay no le funciona el duroc podría ser landras duroc y luego un larguay pero no podemos utilizarlo al final porque es bueno tener duroc en 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 las cerdas o en algunos machos pero en poco porcentaje no en un 50% si lo utilizamos al final va a dominar entonces no es por ahí bueno acá está Dacalpip quiero que se me ha relacionado con la pregunta anterior quiero sacarle yo no tengo entonces con mi F1 sería lo ideal muchas gracias Carlos creo que se me ha relacionado con la pregunta anterior con la pregunta que él mismo hizo anteriormente si buenas noches dice John Guio si tengo un macho que tiene 50% landra el 50% el larguay puede utilizarlo como reproductor en hembras de cualquiera de las dos razas para producir abuelas no lo va a lograr nunca no lo va a lograr nunca porque si él tiene una CF1 landra el larguay ok y tiene un reproductor 50-50 que ni el landra ni el larguay para que un animal sea abuela o abuelo o bisabuela o bisabuelo tiene que ser 100% puro y este animal no puede provenir de una F1 entonces nunca se pueden producir abuelas a partir de F1 o a partir de animales cruzados porque si bien es cierto hablamos ahora que podemos llegar a un puro por absorción podría calificarse un animal después de 5 o 6 años abuela a ojo pero nunca bisabuela qué quiere decir cuál es la diferencia que en una bisabuela tenemos registros de pureza de ella de su padre de su abuelo tatarabuelo y en generaciones hacia atrás que toda su descendencia ha sido 100% pura y eso es lo que nos da a nosotros la seguridad de poder vender abuelas para que funcione de verdad una heterosis entonces si uno tiene un macho 50% landra 50% maternal y tiene unas cerdas variadas mezcladas dice hombre tengo este reproductor ¿puedo utilizarlo para hacer un mejoramiento genético? sí claro si es un macho maternal podría hacer un mejoramiento genético en su granja y mejorar algunas de las candidatas que tiene para que no sean paternales pero la pregunta se la voltearía o yo la haría o yo la haría aquí sería eficiente utilizar un macho 50% un macho cruzado en una granja no 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 utilizar un macho landras para un mejoramiento genético o un macho larroa y buscando mejorar fenotípicamente la producción de las hembras sí pero de resto no y no no llegaría nunca a las abuelas no es posible bueno aquí hay tenemos otra pregunta bueno aquí hay una pregunta yo no alza tengo hembras madres con 75% landra 25% landra y el padre es la cual puro qué porcentaje tengo en estas cerdas dice tiene madre 75 landras y 25% larroa y si usted utiliza un macho a ver me corrige Jorge si es así la pregunta si usted utiliza un macho larroa y qué porcentaje tendría si claro si si cruza esa un macho larroa y es lo que entiende claro entonces entonces a ver este 75 pasaría 37.5 y aquí tendría tendría hembras 62.5 larroa y 37.5 landras 62.5 y 37.5 ok yo yo lo que haría sería al contrario yo si tengo una hembra 75% landra y 25 larroa y yo utilizaría un macho landras macho landras para que mis cerdas mis cerdas se fueran al 87.5 landras y me quedara solamente un 12.5 larroa y buscara en el próximo cruce utilizarla con landras y pasaría del 90% y ya podría ser prácticamente pura por absorción Fabio González Genagro despacha semen claro Dios mío todos los días el primero de mayo el primero de enero 25 de diciembre es impresionante el tema del semen Genagro no duerme o sea es muy raro de verdad muy raro si a mí me preguntan qué día qué día del año no se despacha semen yo diría de los 365 días pueda que haya unos 4 o 5 días que no se despache semen Genagro todos los días produce semen y todos los días despacho semen para todo el país es algo muy agradable y les agradezco el contacto de Genagro no sé si este es el número correcto ese es el mío es mi número personal con mucho gusto entonces aquí pueden contactarse con con el doctor Juan Carlos y con mucho gusto él lo estará atendiendo para cualquier tema relacionado con la venta de hembras puras F1 que también creo que también está sacando don Juan sí señor sí señor semen porcino entonces aquí están acá nos dice y David Tellez vivo en Vallenpar cesar trabajo con el SENA y tengo un muchacho esperando que sea su etapa práctica si le interesa me pueden contactar al grupo excelente bueno siempre hay muchachos que quieren hacer está muy bien muchas gracias prácticas eso es importante el SENA es una institución muy importante trabajamos bastante bastante con el SENA de diferentes departamentos ha sido una experiencia muy agradable cada vez se nos abre mal las puertas y ya en diferentes puntos del SENA del país están los animales de Genagro pero obviamente ha sido un reconocimiento de toda esta larga tarea de más de 20 años que no sabemos hasta dónde vamos a ir porque el futuro de las empresas genéticas como la nuestra y otras pasa a ser incierto al momento que estas nuevas enfermedades comienzan a distribuirse a regarse por el país entonces los riesgos aumentan día a día entonces esperemos que la suerte y el destino y mediocito nos tenga unos años más porque cuando podemos ofrecer animales y genéticas nos adquirimos una responsabilidad muy grande y contra estas enfermedades nuevas no va a ser fácil seguir adelante Bueno, acá nos preguntan valor de las pajillas ¿dónde hay detalles? Genagro vende en línea paternal a 80 mil pesos la dosis doble iba incluido y la línea maternal a 280 mil pesos la dosis doble iba incluido son precios similares a los compañeros de las otras empresas genéticas pienso que estamos más o menos similares y sí aquí es a diario realmente es más una parte del eslogan del semen que despacha Genagro es que es extremadamente fresco tenemos una diferencia con las otras empresas genéticas y es que colectamos y despachamos siempre el mismo día todo lo que despacha Genagro es bajo pedido aquí no se colecta por colectar sino todo se colecta bajo un programador y se colecta en la mañana los pedidos del día anterior y es lo que se despacha entonces tenemos una actividad simpática que nos duerme interesante si buena pregunta buena buena droga don Juan Carlos extremadamente fresco si extremadamente ahora algo curioso algo curioso Jorge ustedes también que manejan que manejan el semen a ver a mí me preguntan las personas bueno y cuánto dura el semen entonces yo le digo bueno desde que lo reciba le dura 7 días entonces me dice ah utiliza diluyente de 7 días no señor yo por ejemplo despacho le despacho a Jorge un semen se demora un día o dos días en llegar y si usted lo recibe le dura 7 días más ah utiliza diluyente 9 días no señor nosotros utilizamos dos tipos de diluyente utilizamos un diluyente de 9 días perdón corrijo utilizamos diluyente de 12 días que es el diluyente más convencional que utilizamos aquí todo se trabaja con diluyente de 12 días no para que dure 12 días Jorge o sea el diluyente que utilizamos nosotros es para que el cliente reciba el semen a los dos días o al o ese día o al otro día o a los dos días y lo utilice inmediatamente entonces ¿por qué utilizo un diluyente de 12 días que tiene un alto valor comparado con el de 5 días? y la respuesta es muy sencilla porque el semen está más cómodo y confortable en un diluyente especial de 12 días que en un diluyente de 5 días y fueron los europeos los que un día me hicieron me hicieron me respondieron la pregunta con una historia me dijeron mira yo en mi casa tengo dos coches tengo un Megane y tengo una camioneta Audi y salgo los fines de semana a pasear con mi familia puedo ir en cualquiera de los dos coches si me voy en el Megane voy a llegar a mi destino seguramente sano y salvo pero si me voy en la Audi y perdona que ponga marcas es un ejemplo voy a llegar más descansado es un carro más versátil es un carro más ergonómico voy a ir mucho más cómodo en un vehículo de alta gama que en un vehículo normal y este es el mejor ejemplo para estos diluyentes de extra larga duración porque el semen viaja más cómodo en un diluyente especial que en un diluyente básico y tiene un ingrediente que atenúa el semen desde que yo lo meto en la cámara de conservación hasta que lo recibe el cliente esto quiere decir que el semen no está gastando energía los dos, tres, cuatro cinco días él se activa cuando llega la temperatura corporal de la serra entonces fíjate que tenemos una particularidad y es que queremos que el cliente colecte esta mañana despachamos aeropuerto a aeropuerto el cliente lo recibió en Cúcuta y en la noche a las diez de la noche me mandaron las fotos estaban inseminando en el vecino país es algo que dice uno Dios mío es impresionante el mismo día colecté el mismo día están inseminando y antes de los cuatro meses me estaban mandando las fotos de los nacimientos eso es una maravilla nosotros queremos que los clientes utilicen el semen lo más rápido posible porque si lo utilizan más rápido hay mayor eficiencia pero van en diluyentes de doce días y utilizamos un diluyente especial de catorce días para casos específicos en los que el cliente nos pide por condiciones por traslado por sitio condiciones especiales utilizamos diluyentes de catorce días y te digo una cosa Jorge yo he revisado semen de dieciséis días y de no todos los reproductores de algunos y para ese semen recién colectado son diluyentes espectaculares todo va diluyente bueno sí le creo le creo totalmente don Juan Carlos porque nosotros acá trabajamos con diluyentes de siete días pero acá también prácticamente nosotros pues las distancias son cortas los clientes están a una hora dos horas treinta minutos diez minutos y utilizamos semen de siete días prácticamente las colectas son prácticamente diarias también pero siempre dejamos una muestra de ese semen y siempre lo dejamos para mirar esa viabilidad en el tiempo y con esas con esos diluyentes de siete días a los nueve días tenemos semen o sea tenemos vemos el microscopio y pues se ve bien entonces si a veces los diluyentes han venido mejorando a través de los años han venido trabajando duro esos procesos es un tema Jorge es un tema para otra charla porque es un conjunto de cosas y yo pienso que de los más importantes que ya para cerrar el tema de los diluyentes de laboratorio es el tema del diluyente y el tema del agua entonces tenemos hay tema para para otro miércoles de pronto del año entrante pero sí bueno ya vemos lo del semen aquí otra pregunta ¿cómo logro que una hembra en 21 días de atete se coma 4 o 5 hultos de concentrado en quema cálido si tiene un tiempo muerto de 8 horas al día en los que el calor ah bueno nosotros estamos cerca al río Cauca abajo de Pereira no es un clima tan cálido el de nosotros pero sí estamos en clima cálido entonces sabemos lo que es jugar con eso el recipiente donde se ofrece el concentrado a las cerdas es de 1.5 kilos y todas las mañanas el desayuno de las cerdas paridas que es a las 6 de la mañana ellas se despiertan con hambre porque no tienen comida durante la noche en nuestra granja entonces ellas se comen dos cocas entonces se están comiendo 3 kilogramos y en el desayuno se lo comen perfecto si hay alguna que no se come los 3 y la persona sabe que no se come los 3 sino solamente 2 y medio pues solamente le da 2 y medio pero generalmente se están comiendo 3 kilos al desayuno y yo un día una que comió 3 fui y le di más vomito al rato o sea se me fue la mano y vomito 3 está perfecto listo nuestras cerdas aquí tenemos una costumbre que a las 10 de la mañana se bañan se le retiran los lechones y se bañan todos los días las bañamos nos gusta muchísimo lavarnos cerdos todos los cerdos de genagro lo dije la vez pasada todos los cerdos chiquitos grandes medianos cebas reproductores se bañan todos los días en la granja de genagro el agua es nuestro mejor aliado a las 10 de la mañana se bañan las cerdas se lava las parideras paredes todos los días todos los días es una salacuna y debe estar perfecta y ella en el momento que se lava se le da una porción de alimento de 1.5 kilos entonces ahí a las 10 de la mañana ya llevamos 4.5 kilos ¿sí? ok ya en el tema del mediodía que es cuando pasa el mediodía cuando la señora llega de su almuerzo a la casa hay algunas camadas recién paridas entonces le saca los lechones a ellos no todas comen porque ya es una hora un poquito difícil entonces manejamos otro recipiente de 1 kilo y se les da 1 kilo a ellos 1 kilo ahí ya llevamos 5.5 kilos ya en la comida en la comida de las 4 y media es es el punto más difícil porque hay mucho bochorno sofoco no sé cómo cómo lo dirás tú Jorge pero algunas al calor algunas cerdas comen y algunas cerdas no comen muy poco entonces las que no comen en las 4 y media de la tarde pues son cerdas que finalmente finalmente no se les da porque si no la comida se les vaya se va a pasar su olor y se va a dañar esa comida se va a fermentar con el calor y luego viene la comida a las 7 de la noche que es una comida que ellas la aceptan muy bien ya que no han comido bien a las 4 y media aún no han comido y en ese momento ellas se comen entre 2.5 y 3 kilos de comida eso nos garantiza a nosotros que la cerda se coma 8 kilos de comida y no falta no falta la glotona que se come 10 exacto esto es un trabajo muy difícil para hacerlo porque los trabajadores generalmente no entienden cómo es el tema de la ración pero como aquí tenemos un control de consumo y de comidas en las cerdas nos esmeramos porque las cerdas coman o coman esta cantidad de alimento si una cerda se está consumiendo 8 kilos diarios quiere decir que la cerda en el lapso que lleva en la paridera en los 21 días se va a comer 170 kilos de alimento entonces ahí podemos hablar que se está comiendo un poquitico más de 4 bultos de comida un poquitico más 4 bultos y un poquito las cerdas de nosotros se quedan cuando nosotros destetamos nosotros las dejamos 3 días en parideras a ellas ¿por qué las dejamos 3 días? las dejamos 3 días ahí bajo los mismos horarios de alimentación pero no bajo los mismos volúmenes de alimentación porque la cerda no va a comer las mismas cantidades y ya no tiene lechones lo que queremos nosotros es cuidar las 3 días después del destete y en esos 3 días las cerdas generalmente se están comiendo en el día 5.5 kilos o sea que se están comiendo 17 kilos ahí están los 5 bultos de alimentación que le damos nosotros a las cerdas allá nunca menos de 4 nunca menos de 4 pero es un trabajo difícil con los operarios decirlo es fácil y cuando va uno se hace pero soltarlo hay que trabajar mucho con ellos de la mano bueno acá John Loaesa nos dice que muchas gracias por la respuesta excelente con mucho gusto desde Perú muchos saludes muchos Bamba Bamba Perú también saludos Perú que tienen muchos amigos de Perú Aurimar Moreno nos dice por favor puede decir el nombre de la ranga que usa su semen acá en Venezuela allá en Venezuela vea son tantas que hoy en día que no sabrían nombres de granja pero trabajé en Venezuela como proveedor genético de las empresas genéticas más grandes que hay en Venezuela las empresas de renombre que se oyen todos los días por ahí fueron nuestros clientes durante muchísimos años o sea que nuestra genética genagro está en mayor volumen en Venezuela que en Colombia porque he hecho un trabajo genético más importante en Venezuela que en Colombia en diferentes zonas de Venezuela gracias a Dios ahora fueron trabajos que se hicieron durante muchísimos años con la autorización del gobierno en ese entonces venezolano desde hace unos tal vez unos cuatro o cinco años no hemos podido volver a Venezuela y Dios quiera que pronto podamos volver a estar allá colaborándoles a ustedes pero son son muchísimas granjas que utilizan la genética nuestra en Venezuela bueno Vicente Carlos de Arano amigo también de acá de la zona mientras no se tenga bien un 90% de landra por largo en la madre todo lo que se produzca debe ser debe ser así es así es o sea son cerdas destinadas a la producción de animales de engorde de animales de engorde no a la producción de macho ya tenemos la hora de 30 Juan Carlos ya quisiéramos seguir pero dentro de un mes en un mes nos encontramos le damos nuevamente las gracias al doctor Juan Carlos de Nesca Genagro por habernos aceptado nuevamente la invitación tienen los teléfonos de contacto aquí para que puedan comunicarse con él cualquier servicio que necesiten de asesoría venta de animales en este caso raza puras hembras F1 o se ven por si no pueden contactarse con él y con mucho gusto él lo estará atendiendo en el momento que se contacte que es un excelente servicio que ofrece Genagro porque de alguna u otra forma nosotros hemos servido de él entonces don Juan Carlos nuevamente muchas gracias y esperamos encontrarnos en un mes díganos con qué raza ahora nos encontraremos en este mes vamos a hacer una trampa vamos a hacer un paréntesis dentro de un mes porque dijimos que íbamos a hablar cada mes sobre una raza pura pero me parece prudente dentro de un mes hablar de lo que es una madre y si vamos a hablar de una madre vamos a hablar de la F1 y la F2 para cerrar el capítulo de las razas maternales hiper prolíficas entonces dentro de un mes F1 F2 o F a la N que es lo que tiene mucha gente F a la N y tenemos que orientarlo para cómo hace más productivo dentro de dos meses nos vamos al duroc maternal y dentro de tres meses arrancamos con las razas paternales ok con mucho gusto Jorge gracias por la invitación una feliz noche y nos encontramos el próximo mes en el primer miércoles de cada mes con usted en esta cinta y hasta la próxima feliz noche para todos y muchas gracias bueno quedamos el fin de este miércoles de porcicultura gracias a todos ustedes por estar aquí pendientes fieles a nuestro programa porcicola que está tomando fuerza cada miércoles y llevar a ustedes toda esta información de profesionales en el área de expertos en cada tema el próximo miércoles estaremos hablando un tema fundamental estaremos hablando eh tenemos creo que hablemos de porcicultura hablemos de la hembra camburo manejo de la hembra camburo con un integrante de la PEC entonces esta semana estaremos eh divulgando la información entonces les recuerdo también a todos eh los que estén interesados en nuestros cursos de inseminación artificial alimentación diplomado puedan contactarse por nuestras páginas y poder acceder a la información y en este caso a los cursos eh entonces les deseo un feliz eh semana y nos encontramos el próximo miércoles de porcicultura chao